¡Por ahí! ¡A la izquierda! ¡No, por aquí, a la derecha! A la derecha está el desierto. ¿Qué desierto? Conozco esta zona como la palma de mi mano. No hay ningún desierto por aquí. Bonito paisaje, ¿eh? Idiota. Va, no te enfades. Entre bromas y risas, aquí siempre parece mediodía. ¡Ay! ¿Has visto cómo les hemos dado? Esquinazo. ¿Quién quieres que sea tan imbécil como nosotros para meterse en un desierto así? ¿Desierto? Exagerado. Es como una playa. Tendrá unas 50 o 100 millas, un paseo. Y seremos libres. Libres y ricos. 50.000 dólares, más otros 50.000 del recibo del banco son 100.000. ¡En marcha, viejo búho! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Calla ya, payaso! Se te abrirá otra vez la herida. ¿Qué herida? ¡Si estoy muy bien! ¡En mi mejor forma! ¡Nunca me he sentido tan bien! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Corre! ¡Estamos salvados! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! 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 eehh ¿Qué corre? ¿Charlie? ¡Ayúdame! Yo voy, yo voy Agárrate si 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 vamos ¡El dinero! ¡Esperad! ¡El dinero! ¿Te has hecho daño? No. ¿Y la herida? Ni siquiera la siento. ¡Oh! ¡Puedo ser bestia! ¡Vuelves a jugar sucio, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Charlie! ¡Vete al infierno! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Te desanimas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y de otro lado!